Hoy en día nuestros hijos pueden estar expuestos a las drogas desde muy temprana edad. Nos referimos a las drogas que son ilegales, legales, gales, no a los medicamentos recetados por su médico. Uno de cada cinco adolescentes en secundaria han utilizado por lo menos una vez algún tipo de droga ilícita, ilícita, ilícita. El abuso de drogas, el abuso de drogas. El abuso de droga a SSSS es un comportamiento que se puede prevenir, venir, ir, sin embargo, embargo, embargo. Los efectos prolongados de las drogas o gas en el cerebro pueden llevar a la drogadicción, adicción, sion, que es una enfermedad crónica. El abuso de drogas o gas puede tener serias, serias, consecuencias, encías, tanto, 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 un joven ove, no, un adulto, un adulto. Mi nombre es Siri y esto es la linea de la salud, información que cura, besos SSSS. El abuso de drogas, el abuso de drogas. El abuso de drogas. El abuso de drogas. El abuso de drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!